Muy buenas tardes chicos, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema llamado poleas ¿Y qué es una polea? Una polea es una rueda con surcos Aquí les voy a mostrar una pequeña imagen de las poleas Un ejemplo de qué es una polea Allá está la polea, es la rueda que está arriba de color café Si se observa muy bien Y abajo está el peso, que es ese objeto de color negro Y del otro lado hay una flecha roja Que está indicando que está jalando hacia el otro lado para poder subir la pesa ¿Sí? Para esto nos sirve una polea ¿Y dónde podemos encontrar las poleas? Las podemos encontrar en las cañas de pescar En los elevadores y también en las grúas La actividad del día de hoy van a ser las grúas Una grúa de torre ¿Sí? ¿Y qué es una grúa de torre? Ok, déjenme les buscar un ejemplo de una grúa de torre Observen chicos Este es una grúa de torre Observen Ok, ahí se enfoca Ahí está Este es una grúa de torre Lo que van a hacer ustedes el día de hoy va a ser construir una grúa de torre A diferencia de una grúa móvil Esta no tiene, no tiene, perdón, ruedas Para poder moverse de un lado a otro Este tiene que ser instalado en un lugar fijo O en una construcción Observen Uy, ya Tarde Muy bien Entonces, lo que tiene que tener la grúa es lo siguiente ¿Sí? Tiene que tener un mecanismo de polea Que la estructura sea rígida y se pueda mantener de pie Sin el riesgo de que se esté cayendo Ok Y es todo lo que les voy a pedir Espero su estructura lista para la siguiente clase Muy bien